¿Te ha pasado que no te enteras de las tareas o actividades que deja tu profesor? ¿Será tal vez que no tienes activada la sección de notificaciones en Brightspace? Es muy fácil, te enseño. Lo primero que debes hacer es dirigirte a tu perfil, aquí donde está tu nombre y foto. Vas a darle clic para desplegar opciones y seleccionas notificaciones. Aquí ahora es donde puedes configurar qué tipo de notificaciones quieres que te lleguen y cuáles no. Lo más importante será seleccionar a dónde quieres que te notifique. Puedes utilizar el correo de la Ibero o si quieres que te avisen a tu correo personal. ¡Listo! Una vez teniendo registrado tu correo, podrás personalizar las notificaciones a tu medida, así que sin excusas para no estar enterado de las actualizaciones de tu clase. ¡Suerte! Y nos vemos en el próximo Tip Top de Amet.